El mundo de Dios, ya la vida no es un reino ideal, no va a hablar de él como si un señor, ellos salen a buscar el amor, invadiendo sueños, con viejos pecos no les pueden engañar. Abra la puerta de tu camino, la misma canción cantará, con una sola voz de amor, no condena la pasión, escuche tu corazón, todos tienen una estrella que seguir, que seguir. Abra la puerta de tu camino, la misma canción cantará, con una sola voz de amor, no condena la pasión, escuche tu corazón, todos tienen una estrella que seguir. Una misma canción cantará, con una sola voz de amor. Tú también eres ladrón de mango, descarado. No, no señor, yo no fui, nosotros no somos de este barrio. Sí señor, usted está equivocado, mira quiénes son los que le roban los mangos porque nosotros no somos. No, para mí me parece que es este gordito. No señor, si es primero que está llevando aquí, lo voy a marianar. Marianar, yo los voy a agarrar a todos ustedes, robándome los mangos de mi casa. Esos ladrones, yo me voy a poner para ustedes. Está bien, pero yo los cojo, yo los cojo y los voy a llevar a la policía. Esos son mangos míos que quieran comer mango con los cielos. No, 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 no. Marianar, guapito, eh. Te pusiste amarillo. Que le serve me y bespo. Eso es música de viejo. Vale, pero qué inolante duerme. Oye, esos son los clásicos. Clásico. Eso sí es músico. ¡Suscríbete al canal! Me ha dañado mucho hoy, mi chiquitico. ¿Eh? ¿No tienes hombrita? ¡Eh, pero no tienes hombrita! Chica, ¿dónde está mi mochila? No sé yo, creo que mami se la llevó para casa el día de la con no sé qué. Oye, le ronca. Aquí no lo puede tener nada. Todos se lo cogen a uno. No sé yo, creo que mami se la llevó para casa. No sé yo, creo que mami se la llevó para casa. No sé yo, creo que mami se la llevó para casa. No sé yo, creo que mami se la llevó para casa. No sé yo, creo que mami se la llevó para casa. conmigo. Dale, 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 vamos. Te quedo conmigo. Alejo. Arriba que la comida ya está servida. Alejo. No, ¿tú estás metido? Estás chiquitito, si está detrás de mí. Vamos a comer. Vamos, suelta. Tú no te brindas a cambio el valor de mi amistad. Y te doy aquella flor. Vamos, suelta. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. No me mires que yo te comiste la tuya. No me mires que yo te comiste la tuya. Estaba rica. ¿No quieres más? ¿Quieres un poquitico más? Ven, vamos a echar tú un poquitico. Sale. De la mía no. Ya. Ay, qué rico. Ay, al fin terminé de fregar. ¿Qué le habrá pasado a tu padre? Seguro tenía alguna reunión. ¿Ya fuiste a ver el gatito? Sí, está bien. ¿Y la sexta? Mañana me la llevé a la escuela. Mira, a ver que no deje de llevarte la Tomasito. Sí. Bueno. Mami. ¿Qué? ¿Lleva a la dos veces con B? No. Primero con V y después con B. Déjame ver un rato la televisión. Ay, mi amor. Al fin llegaste. Por favor. ¿Voy a traerte café? Sí. Qué bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. ¿Estás estudiando, bien? Estoy haciendo la tarea en español. ¿Cómo te demoraste? Ah, porque te tengo una sopresita. ¿Trajiste algo? No, ya para cuando tú vayas al zoológico otra vez. ¿Pario la leona? No, leoncito. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ustedes lo tienen todo, mi amor. Ustedes no saben lo que es tener que luchar. Tú ves que yo discuto con tu padre, ¿no? Pero ustedes tienen un padre de oro. Si lo sabré yo. Si le hubiera tocado el mío. Ay, mami, pero abuelo no es malo. No sé, yo no digo que sea malo. Ni lo que hizo, lo hizo por malo. Pero hay cosas que yo no puedo perdonarles. Ay, mami, si abuelo de lo más cariñoso. Sí. Contigo. Cuando vas allá a verlo cada tres meses. Porque por aquí me reporta. ¿Ya le diste el papel a los profesores? No, todavía. El lunes ya los doy. Madriana, ¿cómo está tu hermano en la escuela? ¿Dónde estará metido ese gato? Mira que tu padre lo buscó anoche por el pasillo. Mira que hay gente desconsiderada. Tirar un gato así para la calle. A mí tú no me preocupas. Por eso no me coges de tanta lucha ni nada. Pero tu hermano se me preocupa. Mira, mi amor, ¿tú puedes fregarme? Sí, déjalo ahí. Es que Billy me está esperando. Tenemos guardia y ya se me hizo tarde. ¿Eh? Dile a tu hermano y a tu padre que tienen comida suficiente ahí para los dos que se la calienten. Adriana, me voy. ¿Apuedes despegarme? Sí. ¿Estás haciendo la tarea, mi hijo? Sí, ya estoy terminando. ¿Vale? Está bien, haces bien, haces bien. Estudia para que no tengas que pasarte otro trabajo. Tú sabes lo cansado que vengo yo. Estar todo el santo día para el mostrador ese en la cafetería. ¿Oye? ¿Oye? ¿Sí? ¿Cuándo tienen pruebas? No, no te preocupes, no tenemos ninguno seco. Ah, bueno. Pero de todas maneras, mejor así. Porque así no se te junta todo. Comiste porque te dejé comida en el frío. Sí, me la comí todo. ¿Y la sopa también? Ajá. Y me tomé la sopa de por. Esa es la cosa. Oye, ahora mientras me baño, después que tú termines estudiando, ponga el televisor a ver cómo está el juego pelota. No, no, si ya terminé. ¿Qué? 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 ¿Este está saliendo bien? Tito. Ah, si usted le trae al aula. Estrella, ¿no? No le vuelvo a mí. Yo voy a ir un día por la escuelita esa. Tú verás. Deja que yo coja vacación. Chiquitilín, ya me tengo que ir, así que ahora para tú escondiste el ojo bello. Chico, espera a tu hermana. No, hombre, ¿no? Que vos yo estaba haciendo de niñera por ahí. Eso me quita a punto. Papi. ¿Por alguna casualidad tú cogiste una cesta que estaba en mi closet? No, no. La cogí yo para llevar unas cosas a casa de Vivian. ¿Y dónde está? En casa de Vivian. Pero mira que tú eres fresco. Tito, si yo no tenía que devolver hoy. Allá, mi hija, yo te la traigo después. ¿Y qué le dio a esta niña por levantarse tan temprano hoy? No sé. Anoche se acostó temprano. Bueno, me voy. Espérame, mami, que me voy contigo. ¿Conmigo? ¿Y qué tú vas a hacer tan temprano?